Fabio Arenoro, felicitaciones, Poleman, provisorio de la clase 2 del turismo pista aquí en Rosario. Comentame un poco cómo salió la vuelta, cómo fue la clasificación. Hola, qué tal, buenas tardes. Bueno, pudimos hacer una vuelta espectacular, que salió todo redondito. Habíamos planificado con Jona, con mi primo, tirarnos una vuelta cada uno. La verdad que pude aprovechar muy bien la tirada en la recta con él. Se abrió con el momento justo y bueno, metimos un buen parcial uno ahí, que era clave, por cómo estaba el viento. Después salió toda la parte de adentro muy bien, veníamos muy rápido con lo justito, así que mejor imposible. La verdad que muy feliz, no esperaba por ahí meter el uno durante la semana. Sí estuvimos muy firmes el fin de semana hoy, desde que arrancamos los entrenamientos, siempre entre los cuatro primeros. Así que bueno, muy contento, feliz, agradecido a toda la gente que me apoya constantemente. Al equipo, a todos los... a Juanjo Cazú por el motor, al equipo. A todos los que me dan una mano de una u otra forma. A José Renón con la caja, que me hacen los amortiguadores. Todos los que aportan su granito trabajando. A Carlito, que le pone un montón de ganas. A Garci, a Marcelo, que también me ayuda. A todo el equipo, la verdad que mérito todo ello. Muy agradecido. Y bueno, felicitarlo a ellos también. La primer pole que obtenemos todos juntos acá en la categoría. Fabio, contame cuál era la principal virtud que tenía el Corsa a lo largo de la vuelta rápida. Bueno, creo que funcionamos muy bien acá adentro, todo en mixtario. El auto tracciona bien, va bien. Y yo también me sentí muy cómodo. Por ahí un manejo que hay que hacer más parecido a lo que estaba acostumbrado antes con el rally. Venir rápido, por ahí con el auto un poco descolgado atrás. Y la verdad que disfruté todas las vueltas durante el día. Me sentí muy cómodo. La pista creo que me cayó bien. Y bueno, me pude divertir, disfrutar y aprovechar el auto. Que la verdad que funcionó espectacular. ¿Para mañana algún cambio para la segunda clasificación y las series? No, por ahora no. Vamos a analizar con los chicos. Pero creo que el auto funciona bien. No creo que haga falta tocarlo. El tiempo fue muy bueno. Fue lo más rápido del día. Así que creo que va a estar mañana. Si viene otro día, por ahí a la mañana está un poco más fresco. Se pueden bajar, pero bueno, trataremos. No podemos hacer nada, pero esperemos que se mantengan los tiempos así. Fabio, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias. Bueno, saludo a toda la gente de Entre Ríos, a los auspiciantes, a mi familia. La verdad que un fin de semana especial porque tenemos el cumpleaños de 15 de mi sobrina en Córdoba. No pude ir. Me elegí quedar acá en la carrera. Así que bueno, ya que valga la pena el esfuerzo. Tenía pensado ir mañana y volverme, pero era mucho riesgo. Así que bueno, vamos a quedar acá en la carrera y toda la familia en Córdoba.